La carne es carne de marranito, en el campo poco comimos carne amigos, papito Dios, por la voluntad de él, Luchito va a merendar una golosina. Hola mis amigos, el día de hoy traigo un nuevo video, amigos aquí tengo la carne, voy a hacer un asadito, entonces para eso necesitamos aquí ya tengo el alineo listo, ya hecho con las propias manos de Luchito, ya ve, ahí están todas las hierbas ya preparadas, y aquí tengo la salsita y por ahí tengo la chotito ya, el color, entonces así es que amigos, me acompañen a ver cómo va a ser Luchito, ya he hecho la asesinita, ve, ahora sí mis amigos, voy a poner a alinear, ahora sí Luchito, va a merendar una golosina. Miren amiguitos, aquí tengo todo lo necesario ya, aquí tengo la salsita, aquí le vamos a poner salsita al gusto, entonces Luchito va a merendar esta tarde una golosina. Miren amiguitos, así quedó la carnecita, es carnecito de marranito, vamos a echar lo que es el color, el achote amigos, este achotito ustedes sabían que yo le hice con mis propias manos, es un achote natural que le hice amigos, y ese me ha durado bastante, así quedó, ya está con achotito, todo listo, ahora sí le vamos a llevar al horno, le vamos a echar al fuego, mira aquí ya está la candela, listo, ve, exactamente, ahí dejaremos durante una media hora, hasta que se hace amigos. Llegó Luchito con su parrilladita, vea, mira cómo quedó, bien doradito, así es que amigos, ahora sí Luchito va a merendar, como dije, estoy haciendo la merienda, entonces un asadito de vez en cuando, es una golosina para Luchito, porque en el campo, poco comimos carne amigos, así como digo, salimos al pueblo, por allá compramos carnecita, y de repente ya nos salimos, no hay en el campo para comer carne diariamente, miren amigos, cómo quedó esta carnecita, bien doradita, Luchito va a servir, las manos están lavaditas, no van a pensar, estar manoseando con la mano sucia, miren amigos, aquí tengo el platanito, el motecito, hoy día si Luchito va a nutrir bien, con qué gusto, ya no ha comido más de un mes la carne, miren papito Dios, lo que es la bendición de Dios, provechito amigos, que rico, ya suavita, bien doradito, bien cocinadito, papito Dios, con la voluntad de él, Luchito va a merendar, una golosina, así es que amigos, como les gustó este video de Luchito, como se, este asadito, lo que hizo, así es que amigos, gracias por su compañía, chau chau, yo me quedo disfrutando de mi hermosa merienda.